El año pasado fue el espectáculo más visto en el grec, ¿no? ¿Qué tiene Miller que nos interesa? Bueno, Miller es un grande, es una de las personas, de los escritores, de los dramaturgos que tienen como obsesión retratar el alma humana de una manera casi como autopsia, ¿no? Va describiendo por capas los entresijos más escondidos de por qué reaccionamos y de qué decisiones tomamos y por qué somos como somos, ¿no? Es un gran observador y sabe transmitir muy bien el alma humana. Yo creo además que el Preu es una de las obras más maduras. Miller me gusta siempre, me gusta en todo, me gusta él, pero creo que el Preu es una de las obras, evidentemente fue su último éxito, es una obra de madurez, pero que no responde a un hecho social o a una injusticia concreta, sino que se basa un poco en descifrar el porqué de las relaciones familiares, del porqué somos lo que somos, de la fragilidad del equilibrio en el que vivimos, ¿no? Cómo las decisiones más incongruentes, las más fáciles, resulta que son las que trazan nuestro destino, ¿no? Cómo somos lo que somos a pesar de ver que no somos lo que querríamos ser. Describe de una forma magistral las contradicciones de dos hermanos, ¿no? Y por lo tanto de dos formas de ser y entender la vida y las contradicciones de una familia, del amor, del desamor, de por qué maduramos de una manera determinada y por qué después hemos de asumir nuestras propias decisiones, aunque sepamos que no han sido las mejores, ¿no? Es una obra que no se acaba nunca, no se acaba nunca y ahora que la revisitamos otra vez, que hemos vuelto a montarla, hemos vuelto a trabajarla, nos damos cuenta que si volviéramos, decíamos esto, si volviéramos otra vez a hacerla, ahora encontraríamos más cosas, ¿no? Es una de las grandes obras de nuestro teatro contemporáneo, realmente. Y también cuenta que los tiempos de crisis, que él habla de la decadencia americana, reactivan los instintos más bajos, digamos, ¿no? De las personas, o...? Claro, él habla del crack del 29 y aquí, por desgracia, tenemos un crack muy próximo y del cual aún estamos padeciendo las consecuencias, que es el del 2008, ¿no? En esos momentos la sociedad hace un quiebro, las familias se quiebran, los pilares en los cuales están sustentados nuestros pequeños grandes equilibrios se rompen, se destrozan y ahí sale lo mejor y lo peor que tenemos. Entonces, eso es algo como cíclico, ¿no? Las crisis vienen, vuelven y se repiten, ¿no? Y se repiten muchas veces para mal y muchas veces para bien, porque quedamos desnudos y desnudas ante ellas, ¿no? Siempre a partir de una crisis se establece como un antes y un después, ¿no? Hay un dolor tremendo, particular, familiar, social, que nos transforma y nos transforma de una manera a veces depredadora, terrible, pero muchas veces sale lo mejor de nosotros mismos, ¿no? En este sentido, yo hace dos años hice un documental que hablaba sobre esto, la Granja del Paso, y era increíble ver cómo en las situaciones más críticas, ¿no? La gente que está sometida a la presión de tener que salir de su casa, de las famosas hipotecas que no puedes pagar, cómo la PA, cómo estos movimientos ciudadanos han hecho una revolución real, social y política y mental en la forma de pensar de la gente, de asociarse y de creer en nosotros mismos, ¿no? Quiero creer que las crisis son buenas, dicen que son buenas, las crisis de pareja, las crisis sociales, ¿no? Yo creo que son buenas si aprendemos, ¿no? Y a veces aprendemos y a veces no aprendemos nada. Eso es así. Y como arquitectura teatral, a ti como directora, ¿cómo es este juego? ¿Son, claro, la fórmula de cuatro personajes que van apareciendo, los duelos... Este Miller, claro, es un único espacio, cuatro personajes, digamos, en un único espacio de espacio-tiempo y no puedes más que someterte de la forma más cuidadosa posible a esta evolución dramática que propone la propia obra. No puedes hacer fuegos de artificio, no puedes, digamos, olvidarte de lo que es el drama intrínseco de los propios personajes que evolucionan en estas dos horas de obra, ¿no? Eso te permite trabajar muy bien o trabajar todo lo bien que puedes, lo que me gusta mucho a mí, que es trabajar los personajes y su evolución, ¿no? Hasta las últimas consecuencias. Para entender cada personaje y su evolución tienes que entender cómo ha vivido, cómo han sido, cómo han llegado hasta aquí, ¿no? Pero como director también te somete a una presión, que es que tienes que estar allí, desnudo, con ellos, ¿no? No, 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 no puedes hacer cambios donde sabes que entonces puedes despistar o divertir al espectador de una forma pues más extra dramatúrgica, ¿no? No, no, ahí te tienes que someter a la propia obra y a los propios personajes y eso es lo mejor y quizá lo más difícil porque hay veces que estás muy desnudo y que tienes que permitirte el lujo de enseñar esta desnudez, ¿no? Y de que el espectador haga este paso contigo, ¿no? Y se deje llevar de la mano en estas cuatro vidas y en este momento especial de la obra, ¿no? Y esto pasa en el 68, para mí era importante. Pensé primero en lo típico, ¿no? De quizá ponerla pues hoy en día, hacer que los personajes pues vayan vestidos, de actualizarla de alguna manera, pero luego me di cuenta que no hacía falta para nada, ¿por qué? Al contrario, viendo lo que pasa en el 68 te das cuenta que la vida se repite, ¿no? Y que nos pasa lo mismo ahora y que justamente porque pasa en esta época te das cuenta de que, como decía antes, aprendemos pocas cosas, ¿no? O aprendemos, no aprendemos lo suficiente, ¿no? Pero eso quizá es lo, para mí ha sido lo más bonito y muchas veces me lleva para casa diciendo qué desnudos estamos, ¿no? Ese teatro puro, teatro puro, un texto y unos actores y un único espacio. Y cuando las cogí recuerdo que decía, bueno, a mí es una obra que me parece súper potente, súper inteligente, súper madura, pero no sé hasta qué punto sea comercial. Y luego resulta que ha sido comercial, ¿no? Y son de esas cosas que te alegran la vida mucho, te alegran la vida de darte cuenta que al espectador le gusta escuchar y le gusta pensar y le gusta, viendo la obra, transformarse, ¿no? Porque aprendes, aprendes, aprendes de ti mismo, aprendes del comportamiento humano, que es de lo que se trata siempre, ¿no? Y cuando hablas de esta desnudez, ¿a qué te refieres? Bueno, me refiero a que, si te fijas, pues estamos dos horas en un espacio único, donde no cambia nada, donde no hay prácticamente cambios de escena, no hay nada, ¿no? Y donde el actor sale y está desnudo, es decir, no puede apoyarse en ningún cambio, en ningún cambio de escena, en ninguna iluminación que le permita, nos permita a todos respirar, oxigenarnos, no, no, estás ahí dentro sometido a esta especie de contaminación maravillosa que es coger un texto y llevar de la manito al espectador sin más cambios que el que permite cada frase y cada palabra, ese cambio en el sentido conceptual de la obra, pero no de poder adornarlo con otras cosas, esa era la idea, eso es lo que me gustaba y ese también era el riesgo, ¿no?